Soy Martín Godoy, soy una persona feliz, soy docente y para mí la ESI a esta altura es una forma de vida, así contundente, una forma de vivir. La ESI a mi vida me trajo a mí. En todas sus dimensiones. Creo que me trajo tensión, crisis, momentos así de cuestiones, de cuestionamientos propios y personales y profesionales y de relaciones en todos sentidos, tanto con los estudiantes, las estudiantes, en mi familia personal y en todos los sentidos, las cosas que me gustan en mi historia, me trajo a mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!